Voy a contar una historia de un pequeño animal Este conejito, pequeñito y singular Su mamá no era pequeña, su papá era un gran bullón Así empieza la historia, forzada para una canción Era muy chiquitito, pequeñito era yo Vivía en una granja, sin mucha satisfacción Dos hermanos tenía, el más pequeño era yo Pero correteaba, como un gran campeón Mis hermanos crecían, pequeño me veía yo Tenía las patas blancas, ellos negras los dos Un collar blanquecino, medio cuerpo me adornó Incluso en la carita, la nariz blanca se quedó Antes era pequeño, pequeñito, pequeñito Cuanto mayor me hacía, seguía siendo pequeño Era muy pequeñito, chiquitito era yo Pero correteaba, como un gran campeón Cuando pasaron dos meses, una niña me adoptó Ella a mí me cuidaba, y una casita me compró El abuelo me daba color, la abuela se enfadaba Porque lo que veía, todo lo mortisqueaba Antes era pequeño, pequeñito, pequeñito Iban pasando los meses, seguía siendo pequeño Era muy chiquitito, pequeñito Era muy chiquitito, pequeñito Mira el petit, coco me llamaba Era muy chiquitito, pequeñito Pequeñito, mira el petit, coco me llamaba